Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos a este nuevo video que es una mesa para soldar. Ya que se nos viene mucho trabajo con soldadura, nos basamos en un diseño de un amigo de España, Eloy Workshop. Así que aprovechamos de recomendarle su canal, veanlo, tiene muy buenos trabajos porque es un crack de la soldadura y el trabajo con metal. La mesa tiene una plataforma inferior donde podemos poner herramientas como la soldadura, esmeriles y otras cosas más. Pero para evitar que caiga la viruta o la escoria que vamos generando, ya sea en los cortes o en el proceso soldadura, hicimos esta bandeja. Que se pueden remover, entonces todo cae aquí, evitamos deteriorar las máquinas que están abajo y podemos trabajar sin ningún problema. La cubierta está muy bien nivelada, nos preocupamos de eso, pero les dimos estas separaciones para poder instalar prensas y de esa manera inmovilizar las piezas y así facilitar nuestro trabajo. Acá comenzamos a armar la cubierta de la mesa para soldar. Nos interesa que quede muy bien nivelada, entonces estamos ocupando estos triángulos niveladores que construimos y se los mostramos en un video anterior. Pusimos las escuadras magnéticas y aquí también estamos chequeando con el nivel que esté 0-0 y también con una escuadra que todo calce perfecto. Le vamos a dar unos pinchazos a esta primera esquina con la soldadora MIG y luego vamos a ir comprobando, subiendo o bajando, dependiendo para dejar todo nivelado. ¡Gracias! 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 Bien amigos, vamos a comenzar a soldar estos travesaños que van a estar separados cada 50 milímetros. Aquí tienen que controlar el ancho, pusimos aquí esto para separar porque tenía un poquito menos, así quedó todo de un ancho de 80. Y vamos a ocupar también una de estas mismas piezas para ir separando, para dar la misma separación. Vamos a soldar con una soldadora MIG, esta es con alambre flux, es una soldadora gladiator. Le vamos a dar los pinchazos en los dos extremos y después estamos considerando o cambiarnos a un proceso al arco para tirarle un 70-18 en 3-32. Lo que tienen que también cuidar es ir soldando de tal manera que no se vaya deformando, no vayan concentrando demasiada temperatura en la estructura. Porque la idea es que esto quede obviamente muy liso. Entonces vamos a pinchar y luego que pinchemos vamos a ir cambiando al arco y vamos a ir saltándonos las posiciones para que esto no se deforme. La idea es mantenerlo de la mejor manera. Ya tenemos todo armado, pero están solamente pinchados todos estos laterales. Entonces lo que vamos a hacer es cambiarnos de proceso de soldadura. Estamos con MIG, con alambre flux. Ahora nos vamos a cambiar al soldadura largo, vamos a tirar una 70-18 en 3-32. Para lo cual tenemos que sacar este puente de la máquina. Lo vamos a sacar. Y nos vamos a poner en el positivo, vamos a poner el porta para tirar el detector. Tenemos que cambiar acá la perilla a arco manual, que ya lo tenía. Y estoy regulando acá el amperaje. Deben ser unos 60 amperes. Que voy a tirar el 70-18. Que voy a tirar el detergente. ¡Claro! ¡Gracias! 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 Bien amigos, ya estamos casi listos con nuestra mesa de soldar instalamos las patas, la cubierta, todo quedó bien nivelado queremos poner abajo una plataforma que nos permita contener algunas herramientas como pueden ser soldadoras, esmeriles, bueno en general todas las herramientas para este tipo de trabajo y una de las ideas que también vimos en los videos del Hoy Workshop es poner unas bandejas que van aquí para contener todas las virutas que se van generando producto de la soldadura entonces así no lastimamos las herramientas que vamos a tener abajo así que estas bandejas las vamos a armar con este ángulo que es un ángulo 20-20, parece que en 2 milímetros y le vamos a poner como fondo una plancha que compramos de 1 milímetro acá estoy armando las bandejas vamos a cambiar el electrodo ahora a un 60-11 así que bajamos también el amperaje de la máquina soldadora vamos a terminar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Háganlo por favor ahí en esa cuenta de Facebook. Nos vemos en un próximo video y un abrazo para todos.